Más del 65% más o menos de facturación que tenemos de lo que llevamos de este año proviene de clientes repetidores, o sea, de ventas en repetición. Es algo que en cosmética no está tan visto en unas cifras tan altas, pero para nosotros es muy importante y es algo que trabajamos muchísimo. Nosotros le llamamos adictividad de producto y adictividad de servicio y son como unos parámetros que nos hemos inventado, bueno, son como unos KPIs que tienen muchísimos parámetros dentro para poder medir si un producto está gustando, si tenemos que entrarlo en reformulación, si hay que mejorar, a veces ya no solo fórmula, sino packaging para que sea más usable, que realmente sea fácil de usar, de integrar en tu día a día y luego toda la parte de servicio que va más enfocada a si el cliente tiene todo lo que espera de Freshly. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Mireia Trepat, CMO y cofundadora de Freshly Cosmetics, que es una gran marca española que ha revolucionado en los últimos años la venta de productos de cosmética natural y todo el sector. Freshly facturó, si no tengo mal los datos, unos 45 millones de euros en 2022 con más de un 30% de venta internacional y está apostando por la expansión tanto a nivel físico en España como a nivel internacional de distintas formas y ahora iremos descubriendo todo esto. Bienvenida, Mireia. Mil gracias, un placer estar aquí con vosotros hoy. Eso es una revolución. Y además he estado de jurado en los Digital Beauty Awards algún año y tal. En los sitios que me meto de beauty, todo el mundo habla de vosotros. O sea, que habéis ido a una revolución. En e-commerce igual. Entonces, es como habéis hecho muchas cosas bien. También sé, me consta, que habéis luchado muchos momentos y que me quería contar vuestra historia. Si quieres, por empezar, por ubicar, por si alguien todavía nos conoce, ¿cómo define si que es Freshly Cosmetics? Pues Freshly es una marca de cosmética natural, como decías ahora, dentro del sector beauty, pero también nos consideramos como nativa digital y sostenible. Nativa porque sí que es verdad que ha evolucionado, ¿no? Y ya no solo estamos en el canal digital. Y, bueno, nuestro objetivo siempre ha sido el mismo, ¿no? Esta parte de revolucionar este sector y acelerar esta parte de transición hacia una cosmética en la cual nosotros creemos firmemente, ¿no? Que es esta parte de natural, efectiva, saludable y sostenible. Entonces, sí que nos basamos mucho en la parte de efectividad de fórmulas, pero también con la conexión de las personas. Entonces, este mix de ciencia y amor es un poco lo que nos hace diferenciales. ¡Qué chulo! Mix de ciencia y amor. Me ha gustado esa definición. ¡Qué guay! Oye, ¿cómo surge la idea, Mireia? ¿Cómo se os ocurre hace ya unos añitos, ¿no?, crear Freshly? Sí. Sí, todo empezó en 2015, en este caso, aunque sí que es verdad que yo creo que el espíritu emprendedor surgió un poquito antes. En este caso, junto a Miquel, el otro cofundador de Freshly, nos conocimos estudiando ingeniería química, en Tarragona. Estábamos en la UNI y fuimos a trabajar a grandes multinacionales de aquí del sector químico que hay en esta zona, ¿no? Tengo que decir que es un sector muy regulado, muy burocrático, sobre todo donde la seguridad es lo principal. Entonces, aquí nos entraba un poco el sentimiento este de dónde está la innovación, ¿no? No formaba parte de nuestro día a día. Sí que es verdad que durante la carrera nosotros vimos que se nos daba muy bien trabajar en equipo y también el pensar ideas desde cero, ¿no? Durante la carrera hacíamos como unos proyectos conjuntos, muchas empresas lanzaban retos, nos apuntábamos a todo y, bueno, siempre hemos sido como muy frikis y muy motivados, o sea, bastante motivados, sí, por no decirlo de otra forma. Así que decidimos en ese momento en que vimos que nuestra carrera profesional no queríamos que fuese o continuase en este ámbito, ¿no? De más de vernos estancados, buscar un proyecto propio. Entonces, aquí siempre dicen que las mejores ideas salen de hobbies y, en este caso, bueno, pues la principal protagonista de la historia de Freisley es Mercé, la madre de Miquel. Ella elaboraba productos de cosmética natural en casa, pues a través de plantas, de frutas, de ingredientes naturales, todo básicamente. Y Miquel nos lo iba llevando a la uni, ¿no? Nos contaba los beneficios de los ingredientes, que llevaban los productos. Bueno, o sea, como... Muy chulo. Sí, la verdad es que fue súper guay porque de aquí yo lo ligué a toda esta parte de estilo de vida saludable que me encantaba y que era como muy fanática y seguidora en redes, ¿no? Alimentación, deporte. Entonces dijimos, guau, en cosmética no existe esta parte más de estilo de vida saludable, ¿no? No se integra esta pata cuando es algo que nos aplicamos en el día a día como muchísimas veces y son productos que, al final, impactan en nuestra parte de cuerpo, de salud, pero también en el medio ambiente, ¿no? Entonces, Faki, como ingenieros químicos, también hicimos como un research bastante grande y vimos que era un mercado en crecimiento. El online, por supuesto, también estaba en crecimiento. Y, aparte, no existía una marca en la cual nosotros mismos nos sintiésemos como identificados, ¿no? Nos impactase de una forma como en plan siendo target. Entonces, fue aquí cuando dijimos, ingeniería química también es algo que nos da mucha seguridad en poder aportar valor. Así que de aquí fue un poco como surgió Freisley. Qué chulo. Sí, porque ahora ha cambiado un poco, ¿no? Pero en aquel momento todas las marcas de cosmética y tal eran como más old school, ¿no? O sea, lo ves en la publicidad, era un approach como más o desde gente muy conocida que hace la publicidad, pero no importaban, ¿no? Los ingredientes, no había este rollo. Correcto. Correcto. O sea, lo único que podías encontrar que fue allí un poco cuando fuimos a hacer benchmark nosotros, era típica herboristería o tienda más así pequeñita donde, pues, sí que el aloe vera, la alamanta, el romero, ¿no? Este tipo de ingredientes existían, pero también por parte del consumidor había mucha poca información en relación a la efectividad de estos productos, ¿no? En cómo realmente estaban impactando los productos que nos aplicábamos en nuestra piel. Entonces, fue aquí cuando vimos realmente mucho margen de innovación, mucho margen de mejora y mucho margen a poder cambiar este sector de forma rápida. Qué chulo. ¿Y cómo arrancáis? Porque, claro, o sea, cuando dices crear una marca cosmética, crear productos cosméticos, aunque la madre mía que ya tenía esa experiencia, pero pensando en hacerlo un poquito más gran escala, ostras, ¿cómo se empieza eso? La verdad es que, bueno, lo primero que hicimos es esto, es presentarnos a premios e intentar hacer como un business plan, un plan de negocio que, bueno, que el principal, como éramos ingenieros químicos y habíamos aprendido hasta la carrera, pues era un tocho de 100 páginas en la cual allí había estudios, había planes, había como ideas de todo. Y esto, la verdad, es que nos sirvió mucho para intentar materializar, como en plan, cómo lo entendíamos, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que el accionarlo y el pasarlo a la acción, primero teníamos que buscar a alguien, ¿no? A un partner que nos hiciera toda la parte de fabricación. Al final, cosmética es un producto y teníamos que fabricarlo. Nosotros, desde el inicio, teníamos claro que hacer una inversión de ponernos a industrializar Frasely no tenía sentido, ¿no? Teníamos que hacerlo muy bootstrapping, muy prueba y error y por eso fue un poco, pues los primeros steps fue ir a ver laboratorios y que nos contasen un poco, pues viabilidad, cómo veía en el sector, también todo lo que podíamos aprender, porque sí que es verdad que de procesos industriales sabíamos y más de la parte también de ingredientes, etcétera, pero no como tal dentro del sector cosmético, ¿no? Porque no habíamos trabajado en industria cosmética. Entonces fue aquí cuando realmente nos pegamos, como podríamos decir, el primer golpe de realidad. Tuvimos, o sea, fue muy difícil convencer a laboratorios. Por un lado, de que nosotros íbamos a hacer este proyecto por el hecho de ser jóvenes, no teníamos nada que nos avalase, éramos nosotros dos, pues contactando directamente a laboratorios, no había una gran empresa, una gran marca detrás, ¿no? Y por otro lado, por la parte de cosmética natural, como decías, no era algo habitual. Lo que abundaba en ese momento era cosmética a base de ingredientes sintéticos o que realmente solo había uno o dos ingredientes naturales dentro de las fórmulas y, pues, nos, podríamos decir, nos tiraban como por el suelo, pues, el hecho de que la cosmética natural fuera efectiva, que sería muy cara porque son ingredientes complicados de encontrar y que a la vez, pues, tienen una parte de regulatorio más estricta que lo sintético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos dijeron muchísimos nos. Esto, mira, éramos jóvenes motivados igual que ahora y esto, la verdad, es que simplemente nos impulsó a avanzar más. Decir, guau, es que no existe, ¿no? O sea, nos hacía tangible el hecho de que no existía alguien que quisiera hacer esto. Entonces, bueno, al final sí que es verdad que fuimos aprendiendo poco a poco, fuimos mejorando el discurso y hubo uno de los laboratorios que decidió lanzarse un poco al vacío, podríamos decir, y apostar por la idea y esto también hizo muy viable lo que era el proyecto como tal y poder iniciar en febrero de 2016, que fue cuando nació Freisly a través de la distribución online. Oye, qué chulo. Y qué guay esos primeros apoyos. Eso ha pasado cuando hemos hablado con otras marcas en otros sectores, lo mismo, al final convences a alguien que en el fondo es también alguien que pega un riesgo por ti, que le cae, me imagino, pues habría una conexión especial. Ese primer pedido, claro, porque cuando trabajas con alguien que te fabrica, hay un pedido mínimo, hay unos volúmenes. ¿De qué estamos hablando ahí? Pues la verdad es que nosotros hicimos para empezar un crowdfunding, porque sí que es verdad que dentro de la parte de regulación cosmética hay unos steps que tienes que hacer sí o sí para lanzar un producto al mercado. Nosotros teníamos claro que queríamos que fuesen fórmulas propias diseñadas por nosotros mismos. Está claro con el know-how de cosmética que podía tener el laboratorio que nos ayudó en estos inicios, pero como desde cero, ¿no? Entonces, bueno, había una parte regulatoria, de unos test que se tienen que hacer, de unas estabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, para un poco franquear este tiempo, decidimos hacer un crowdfunding. Y así también entendíamos un poco las dinámicas del mercado y, bueno, cómo al final amigos, familiares y, bueno, algunos locos que decidieron también apuntarse compraron los productos en preventa y, bueno, lanzamos cinco productos. Ahora mismo no recuerdo la cantidad de estos cinco productos que fabricamos, pero puedo decir que el primer camión que llegó con los palés de los productos cuando hicimos la fabricación me parecía como en plan, guau, aquí tenemos para vender cinco años tranquilamente. O sea, realmente ahora lo miras y dices, o ahora lo piensas respecto a los palés que podemos tener de producto en nuestro centro logístico y dices, guau, esto dura dos días, ¿no? Pero realmente fue una apuesta bastante grande por lo que dices de unidades mínimas, la inversión, el crowdfunding nos ayudó, los premios también que ganamos un par de premios aquí de la zona de Tarragona que nos apuntamos y que también la universidad impulsó y luego préstamos bancario y lo que pusimos nosotros para iniciar lo que era Freisley, ¿no? Entonces, todo esto nos sirvió para poder hacer ya no solo la primera producción, sino creo que calculamos tres, cuatro meses de vida para darnos en plan, vale, con estos cuatro meses tenemos ya que empezar a vender producto para poder ir generando esta parte, ¿no? De tener cash flow y te serviría suficiente para ir como cumpliendo con el resto del business plan. Claro, ahí fue un salto, lo que dices, un salto un poco al vacío en el sentido de que ya te metes en préstamo bancario, te metes en riesgos, ole, ¿qué? ¿Y cómo fue uno de esos primeros meses? Es decir, ¿enseguida visteis tracción más allá del crowdfunding o costó un poco arrancar? ¿Cómo lo vivisteis? La verdad, bueno, empezamos Miquel y yo como tal sin nada. Empezamos, Miquel sí que se centró más en la parte operativa, finanzas, producto, tesorería, toda la parte de compras, etcétera. Y yo me centré en toda la parte más de marketing, comunicación, atención al cliente. O sea, era algo que más allá de ser ingeniera química me encantaba. Bueno, lo vivía en mi día a día, ¿no? Y era como muy forofa de aprender y de intentar leer acerca de esto. Entonces, bueno, al final fue intentar ir creando comunidades, intentar ir contactando con prescriptores que pudiesen también recomendar la marca. Y el primer día que abrimos la web, recuerdo que entró un pedido y dijimos, wow, no nos lo creemos, ¿no? Sí que marcamos un poco objetivos a nivel de business plan y tal más anualizado, pero lo que nos marcábamos era, vale, si esta primera semana han entrado dos pedidos, la siguiente tienen que entrar cuatro, la siguiente ocho. Y vamos cumpliendo, si no, era un plan, vale, pues hacemos un, enviamos un cupón descuento a estos clientes que ya compraron el crowdfunding o intentamos captar leads o intentamos hacer un sorteo en redes para que más gente nos siga. Es decir, era un poco, no como ahora, que la gente siempre dice plannings a año vista, ¿no? Pues en ese momento era, ¿qué hacemos hoy para que entren pedidos, ¿no? Que captemos un cliente nuevo. Y luego ya que estos también vayan repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue muy así prueba y error y muy bootstrapping, pero vimos que generaba atracción. Los primeros meses íbamos duplicando mes tras mes. Y, bueno, la verdad es que fue súper guay. También hubo momentos, está claro, como más que catapultan, ¿no? Un poco la marca, como puede ser, pues, una publicación en un medio local, que al final, pues, mucha gente de la zona nos conoció, como puede ser el primer Black Friday, ir creciendo en equipo, pues, más adelante la apertura de las tiendas no son hitos, que realmente van haciendo como generar un uplift dentro de lo que es el posicionamiento y el brand awareness que tenemos en Freisley. Y la verdad es que, bueno, o sea, solo mirando atrás, realmente la filosofía esta de qué podemos hacer hoy para impactar en el resultado, lo tenemos súper integrado y esto es espectacular, que a este nivel y a esta envergadura, y espero que, aunque Freisley siga creciendo, continúe así, lo tenemos. Es decir, la agilidad es un punto diferencial, pero es muy clave también, yo creo, en cualquier startup, pero para nosotros es, bueno, un pilar fundamental y que desde los inicios, pues, siendo Miquel y yo, y ahora que somos más de 280 personas, también lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que forma parte de nuestro ADN y que realmente ha sido muy importante en toda esta parte de crecimiento. También os ha definido, ¿no? Esa, o sea, a mí me gusta de gente que conoce, porque me han contado veces algunas historias vuestras, de gente que conozco, que conoce gente del equipo, de gente del equipo súper implicada en, oye, tenemos que hacer, tenemos, o sea, es esa cultura startup que ves a lo mejor de empresas de Estados Unidos, ¿no? O que te cuentan. Pero sí que la he visto como reflejada en historias que me han contado de vosotros, que eso mola. Qué guay. No, me alegro un montón que te haya llegado y la verdad es que está claro que es de lo más complicado, ¿no? Ya no solo el crear una cultura de trabajo y crear una cultura alrededor de una marca o de una empresa, sino a la vez mantenerla y sostenerla en el tiempo a lo largo de que vas creciendo, ¿no? Y se van sumando más personas, que la idea es que vayan aportando cada vez más a sumar esta cultura, ¿no? Pero bueno, como todo hay altos y bajos, como todo hay momentos, y bueno, la verdad es que tanto puedo decir que en este aspecto hay las mejores de las historias o los mejores de los recuerdos, pero también de los más complicados o de los más como que te han hecho dudar, ¿no? De decir, guau, lo que estamos haciendo es lo que real, por el cual empezamos, por esa parte de querer cambiar nuestro día a día, de entender el entorno profesional de otra forma. Entonces, bueno, sí que es verdad que es de lo que más hemos tenido que aprender y crecer en este aspecto de la parte de cultura, de equipo, de cómo contratar. Es que al final la primera entrevista, la primera persona que entró, recuerdo que estábamos más nerviosos, Miquel y yo, que Marta en este caso, ¿no? Que es la primera persona que se incorpora al equipo y ahora lidera todo el equipo de finanzas. Entonces, bueno, la verdad es que sí, es todo un reto esto. ¿Qué dirías que has aprendido de la parte de cultura? Por eso, por la importancia que tiene. Y además me gustaría conectarlo con, que os mantenéis en, creo que en Reus, ¿no? Cerquita de Tarragona. Me refiero a que no os habéis ido a gran ciudad. Mejor en Reus hay mucha gente también y pasan muchas cosas, pero os habéis querido mantener en vuestro origen, lo cual evidentemente entiendo también que a nivel de contrataciones y demás tiene pues sus pros y sus contras. Sí, la verdad es que al inicio nos decían, seguro que os queréis quedar en la zona de Reus. Y dijimos, sí, sí, no, no, aquí estamos a gusto, aquí estamos bien, también un poco en esta mentalidad de hacer las cosas distintas. Veíamos también una oportunidad de generar un entorno startup o innovador aquí en la zona. Por un lado, es verdad que ya no solo por el hecho de iniciarlo, de acelerar esta transición hacia la cosmética, pero también aquí en la zona de decir, Jolín, hay mucho talento, ¿no? Tenemos la Universidad de Rovira y Virgili y hay muchas personas que veíamos que tenían que ir a Barcelona para encontrar quizás un sitio profesional adaptado también a esta parte más digital, de sector e-commerce, de redes sociales, etc. Entonces, esto por un lado ha sido, sí que es verdad que un limitante que a veces está claro que no tienes acceso a tanta cantidad de talento como puede ser un pool tan grande como es Barcelona, pero por otro lado también somos como la empresa diferencial y puntera de la zona que a la vez muchas personas que querían volver a esta zona, Tarragona, la zona de Cambrils, Reus, Valls, etc., querían pues esta parte de tranquilidad o volver a casa y a la vez pero trabajar en un sitio donde hubiese un crecimiento profesional y una parte de más, pues esta parte más actual, digital, innovadora, ¿no? De forma de trabajar. Entonces, la verdad es que con esto nos mantenemos súper firmes y estamos súper contentos de la decisión. Yo creo que también el hecho de ser diferencial aquí hace que pues con la Universidad podamos trabajar con muchos estudiantes que salen de la carrera y pueden empezar también su carrera profesional aquí. Por supuesto, también gente ya con experiencia que quiere mudarse a esta zona y poder como tener una parte pues ya más vinculada a la parte personal, ¿no? Que decía, de personas que han ido a trabajar en Barcelona, pero quieren volver y trabajar en una empresa que también les ofrezca las mismas condiciones que en esas zonas, etcétera. Entonces, la verdad es que sí, no lo vemos como algo limitante sino que algo que nos ha ayudado también. Qué guay. Aparte lo que dices, riegas ecosistema, ¿no? Es una forma de empezar a que surjan raíces y luego de ahí seguro saldrán otras cosas. Inspiración, gente que ha pasado por Freshly, que ha aprendido y que monta otra cosa y eso es lo maravilloso, yo creo, de esto. Qué chulo. A nivel de marketing y de crecimiento, ¿tú cuáles crees que serían a lo mejor los 3, 4 momentos más importantes de la historia de Freshly? Los puntos donde digas, ostras, aquí ha cambiado algo, ¿no? Pues de repente hemos conseguido algo, un salto en visibilidad, un salto en algo que realmente ha aportado mucho al crecimiento de Freshly. Pues mira, creo que son un poco los que te he dicho antes. Por un lado, o sea, sí que es verdad que me voy a 2016, pero 2016 recuerdo mayo, creo que era finales, incluso es que recuerdo el día porque fue como algo inesperado. Un medio de la zona de Tarragona, Reus, bueno, de toda la provincia, nos publicó un artículo muy enfocado a ingenieros químicos crean cosmética natural, ¿no? Como con un enfoque muy en plan como si no existiera la cosmética natural, ¿no? Y a la vez, pues esta parte más así de ingenieros químicos de la zona, etcétera. Y la verdad es que fue un boom espectacular. Mucha gente compartió el artículo, se hizo un poco viral en ese momento en la parte de llamas de Facebook, incluso ni Instagram, ¿no? Por decir algo, imagínate. Y muchísimas personas que quizás ya no están tan conectadas al mundo de Instagram, de la parte más de prescripción, influencer marketing, ¿no? Que quizás es más un target que sí que es verdad que tiene esta parte más de poder adquisitivo, que al final también tenían una parte de salud y cuidarse, pues nos conoció. Y la verdad es que fue un boom espectacular a nivel de una, generó un antes y un después bastante grande. Luego yo creo que fue la primera tienda 2019, la apertura de la Fresh Store en Barcelona. Esto también hizo, por un lado, el posicionarnos en plan Freshly ya no es una marca solo digital, tenemos un punto de venta físico y esto también generó una parte de confianza a las personas que quizás muchas veces no acaban de saber si el online o si esta marca. ya no solo por las personas que tenían la Astora al alcance, sino como el mensaje que da también a todo el resto de es algo seguro, ¿no? Es algo físico, que muchas veces hasta que no tocamos algo a las personas nos cuesta confiar. Y luego otro punto, te diría, la parte de cuando hubo la pandemia, toda la época COVID. Es verdad que por un lado, bueno, pues vemos como supimos sacar muchas oportunidades de allí. Sí que es verdad que también tuvimos como muchos altibajos porque fue algo totalmente inesperado. A nivel de equipo también, pues, tuvo sus retos, que fue de los retos más grandes que tuvimos. Pero sí que es verdad que el boom de la pandemia fue algo espectacular. O sea, a nivel de ventas, de crecimiento, o sea, fue una brutalidad. Y el adaptarnos todo Frasley en general a esta parte de crecimiento, la verdad es que también fue como un chute de adrenalina muy grande y allí captamos muchísimos clientes que luego, pues, la verdad es que ha sido súper guay que han continuado comprando Frasley y fue un antes y un después también dentro de lo que es la historia de Frasley. Muy interesante. Aparte, me encanta ver eso, que una marca nativa digital, pero que dos de sus ejes son cosas como más tradicionales, que a veces nos cuidamos. Oye, comunicación, prensa, porque tienes un alcance masivo y la historia es chula y conecta y resuena. Y esto lo hemos visto en muchas marcas, ¿no? Yo me acuerdo Blue Banana que también tuvo un par de momentos en Prensa Fuertes y algunas otras. Es decir, yo creo que hay marcas que entendéis, ¿no? También un poquito cómo aprovechar todos los canales, no solo los digitales, para tener ese impacto mola. Mireia, como directora de marketing, ¿cómo ha evolucionado tu rol? Que yo creo que también es interesante para la gente que comienzas, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Comienzas director de marketing porque te ha tocado, ¿no? Pero en 5, 6, 7 años ese rol ha cambiado totalmente y más en tu caso que el departamento de marketing también seréis mogollón. Muchísimo, muchísimo ha cambiado. O sea, teniendo en cuenta que antes era yo, pues, publicación del día en Instagram, contactar a dos o tres influencers para ver si quieren probar el producto. Si les gusta, lo publican en sus redes. Crear la newsletter de la semana, ¿no? Intentar ver si la web, porque está fallando, porque no hay conversión o porque no entran pedidos, ¿no? O sea, un poco de hacer este mix en mi día a día y, por supuesto, atender a los clientes, pues, si una llamada o un mail o lo que sea, ahora, pues, que haya un equipo detrás de cada una de estas palancas de Freisley. Ahora mismo, o sea, dentro del equipo de marketing, no te sé decir exactamente números porque ya no solo entendemos como la parte de marketing, sino que le llamamos más la parte de marca, ¿no? Porque al final es todo lo que impacta en el cliente y el canal de venta online, básicamente, un poco como ha evolucionado mi rol, como me he hecho responsable de estas dos francas. Y la verdad es que la complejidad es el factor que podríamos decir que ha ido incrementando, ¿no? Es decir, de simplemente pensar a hoy tengo que publicar en redes, a que haya una estrategia de redes sociales, a que haya una estrategia bajada en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, etcétera, más ya no solo las redes, sino por mercado y luego incluso por según qué categoría del producto y según qué campaña y toda la parte de inversión. O sea, que en realidad ha sido un poco esto, ¿no? El ir ampliando el abanico de complejidad, de hacerlo más específico, minucioso, pero a la vez teniendo una visión global de cohesión de marca, ¿no? Es decir, que a todos los lados, que a todos los impactos respire Freshly, adaptada a la estrategia, por supuesto, de cada mercado, de cada canal, de cada estación, de cada lanzamiento, etcétera. Y algo en lo cual nos hemos apoyado muchísimo y que, bueno, mi día a día se basa en eso y es algo que me encanta, es la parte de datos, en la parte de análisis, de estudios, de métricas, de ver cómo performó ayer, cómo tiene que performar mañana o qué cambios tenemos que aplicar hoy en esta parte de agilidad que hablábamos y también de estudios como más macro, ¿no? Me paso el día analizando y es algo que me apasiona y antes era más, pues, esta parte de generando esta comunidad, ¿no? Y ahora es más un poco de... Voy a ver datos cualitativos o cuantitativos, sean de la forma que sea, y a partir de aquí, pues, dar inputs o guiar al equipo para que accione, ¿no? Esta parte del análisis, de las conclusiones, incluso que me las discuta y me las arrebata, ¿no? De decir, no, lo que acabas de decir no tiene sentido, aplicamos esto y tal, perfecto, pues, avanti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha evolucionado muchísimo en esta parte de hacerlo como más, sí, con muchos más criterios, muchos más canales, muchos más datos y esto al final también te permite muchas mejores decisiones. Claro, es que la complejidad, lo que dices, aumenta países, canales. Vamos a entrar a números, pero antes de eso, antes has hablado, ¿no?, de cuando lanzasteis la web. Claro, en 2016, pues, no era todo tan fácil como hasta ahora. ¿Qué plataforma usasteis? ¿Cómo fue el montar? ¿La montasteis vosotros? ¿Cómo fue ese paso, ¿no?, de crear una tienda online en ese momento? Sí, pues, la creamos nosotros, justo la creamos con WooCommerce, sí, creo que se llama así, ¿no?, de los blogs de WordPress. Justo con esto tuve la suerte, podríamos decir que con mi madre, que tenía una tienda muy pequeñita de artículos así más de mercería de lanas y cosas así de hilos en el pueblo del que soy yo, le creé a ella la página web, le dije, venga, te voy a crear, y lo hice así. Entonces, bueno, pues, hicimos un poco de copycat, ¿no?, de decir, vale, he creado una web antes, voy a crear, vamos a crear la de Frislea así, tampoco necesitábamos mucha complejidad, de decir, pues, un idioma, castellano, nada, ni pasarelas de pago, ni nada, Paypal y creo que tarjeta, que es lo que venía, ¿no?, que en realidad fue algo como muy simple. Sí que es verdad que intentamos crear como unas fichas de producto muy descriptivas, al final cosmética es mucho de tocar, de oler, y no fue hasta al cabo de tres años que no creamos la tienda física, ¿no? Entonces, pues, teníamos que intentar trasladar esta parte de proximidad con el cliente, ¿no?, a través de un texto escrito, que tú podías leer unas imágenes que sí que podías como intentar apelar, pues, a, pues, si veías frutas o si veías cítricos, pues, a ese olor, ¿no? Y, entonces, bueno, a través de aquí fue un poco como lanzamos el e-commerce. Lo vinculamos mucho a una comunicación que todavía sigue siendo uno de los canales más fuertes que era Instagram, es decir, centralizábamos allí lo que era creación de comunidad, por un lado, es decir, y apropia, con contenidos propios que podíamos crear, que en ese momento sí que es verdad que los contenidos orgánicos, por suerte, eran mucho más virales y tenían mucho más alcance. Luego, toda la parte de, por supuesto, prescripción, es decir, influencers, pero ya no hablando no solo, por supuesto, no teníamos alcance a grandes influencers, sino que íbamos a pequeñas comunidades que encajaban en estilo de vida, pues, más enfocados a sector alimentación, a sector estilo de vida saludable, también había de moda, por supuesto, etcétera. Y luego esto alimentaba esta comunidad no nuestra y a la vez generaba un conocimiento de marca que gente entrara directamente en nuestra página web y se acabara convirtiendo en clientes. Y luego toda la parte de, que lo hicimos mucho desde el inicio, a través, por supuesto, de toda la parte de Facebook Ads, ya no solo en Facebook, sino también en Instagram, el promocionar contenido que nosotros íbamos creando. Es decir, intentábamos trasladar mensajes educacionales. Al final, desde el punto de vista de ingenieros químicos, también nos gustaba mucho hablar de ingredientes, de qué pueden hacer los sulfatos en el cabello y versus un ingrediente natural. Entonces, bueno, intentábamos como explicar muy bien y educar a través de artículos en el blog, que nos ayudaban también en toda la parte de captación de leads. Así que era como un flywheel muy bien generado en esta parte de intentar como crecimiento, ¿no? Desde un punto de vista de crecimiento de comunidad también. Y esto lo promocionábamos a través de Facebook e Instagram y la verdad es que también nos generaba muchísimas visitas en nuestro propio e-commerce, ¿no? Y era quizás más fácil o más barato, un poco growth hacking, que una visita directa a un producto o te quiero vender esto, ¿no? Entonces, a través de aquí, pues, quizás el funnel era más largo, pero la verdad es que para nosotros era mucho más eficiente y más al inicio cuando no tienes recursos. Entonces, bueno, fue un mix de estas 3, 4 palancas que fuimos escalando a medida que veíamos que realmente iba creciendo también la facturación. Y así hasta ahora que, por supuesto, sí que es verdad que, como te he dicho, la complejidad es mucho más grande y hay otros canales que entran en juego, TikTok, YouTube, toda la parte de influencer marketing está como mucho más explotada y mucho más profesionalizada, quería decir. Toda la parte, pues, ya de eventos, de prensa. Es decir, hemos podido ir haciendo a medida que vas creciendo más cosas, más también innovadoras y creativas por el hecho de tener más cabezas pensando en ello. Y también, pues, toda la parte de lanzamientos y campañas ha sido algo que también fue bastante diferencial. Al inicio quizás era algo que no hacíamos tanto o que hacíamos alguna promoción puntual, de decir, vale, pues, ahora aplicamos un desconto, pero no le generábamos como una capa de experiencia, ¿no? Más allá de como ahora, pues, por ejemplo, si tenemos los Freshly Days y un Black Friday también trabajamos en una campaña creativa específica para ellos, etcétera, ¿no? Campaña de Navidad, lanzamientos y tal. Qué buena evolución. ¿Seguís con WooCommerce a día de hoy? No, no, no. Hemos cambiado, cambiamos, cambiamos al cabo de, yo creo, bueno, creo que hicimos un Black Friday o incluso te podría decir que ni uno en WooCommerce y luego ya pasamos a PrestaShop. Ahora mismo estamos trabajando, continuamos con Presta, pero sí que es verdad que te puedo decir que de Presta tiene poco simplemente la estructura porque realmente lo hemos maqueado muchísimo. Sí, sí. Está bastante toqueteado. Sí, porque con lo que habéis crecido, se ve que, bueno, te toca, te toca ajustar todo. A día de hoy, si quieres, Miriam, me molaría entender Freshly números, los que quieras contar, pues, facturación, número de personas, que creo que has dicho por encima, en países donde vendéis, no sé si un update de números, porque creo que vamos a sorprender a mucha gente que nos está escuchando. Perfecto. Pues, mira, te digo cifras de, en este caso, 2022, cerramos con 45 millones de euros de facturación, como has dicho al inicio de todo. Preveemos que este año pueda ser superior a la facturación, pero no queremos compartir tampoco porque creemos que también tenemos muchos proyectos que ahora mismo estamos trabajando, que son también apertura de nuevos canales de distribución. Y esto, ahora mismo todavía no tenemos el termómetro de cómo va a impactar el negocio. Sí que estamos distribuyendo en 36 países distintos de todo el mundo. Como decías antes, el equipo somos más de 280 personas. Aquí hay tanto equipo de oficinas que estamos aquí en Reus, luego también todo el equipo del centro logístico que tenemos en Gandesa y que hace poquito, muy recientemente, empezamos también incluso en fabricación propia allí mismo con el mismo equipo. Y luego todo el equipo de las Freshly Stores, que al final esta expansión también este año ha sido espectacular. Ahora mismo tenemos 13 tiendas físicas, todas en España. Y, bueno, con potencial también de crecimiento este año, con muchas ganas de experimentar esta expansión y por eso también a veces los objetivos cuando un canal de distribución como este crece tanto no sabemos predecir o no acabamos de tener la tecla. Y luego también, bueno, pues en la parte online, por ahora más del 35% es internacional dentro de estos 36 países y la verdad es que el crecimiento año versus año también está siendo espectacular. Y dentro de todo esto, quizás una cifra también muy chula que justo hace un añito que empezamos a crear, creamos un programa de loyalty, como podemos entender, y le llamamos Freshly Club. Y ahora mismo ya somos más de 400.000 miembros que se unieron a este club, ¿no? Donde, bueno, pues también la parte ya no solo de generar conexión y comunidad es muy importante, sino también pues esta parte de gamificación y que al final no deja de ser un producto digital como tal, porque, bueno, es totalmente distinto a lo que puede experimentar una persona que entra nueva en Freshly, que es cliente nuevo, ¿no? Y que realmente intentamos aplicar una capa de experiencia en todo el ámbito de Customer Love, ¿no? Que nosotros le llamamos ya no tanto atención al cliente, sino este amor que damos a las personas que se unen a Freshly dentro de este club. No sé si con estas cifras más o menos os hacéis una idea. Está genial. Sí, sí, está genial. Te iba a preguntar, ¿tenéis medida el porcentaje de venta recurrente? O sea, ¿cómo impacta al final ese Freshly Club en la venta? La verdad es que algo que apostamos muchísimo es en esta parte de retención para que tengas una idea, más o menos más del 65% más o menos de facturación que tenemos de lo que llevamos de este año proviene de clientes repetidores, o sea, de ventas en repetición. Es algo que en cosmética no está tan visto, ¿no? En unas cifras tan altas, pero para nosotros es muy importante y es algo que trabajamos muchísimo. Nosotros le llamamos adictividad de producto y adictividad de servicio y son como unos parámetros que nos hemos inventado. Bueno, son como unos KPIs que tienen muchísimos parámetros dentro, ¿no? Para poder medir si un producto está gustando, si tenemos que entrarlo en reformulación, si hay que mejorar. A veces ya no solo fórmulas, sino packaging para que sea más usable, ¿no? O sea, que realmente sea fácil de usar, de integrar en tu día a día. Y luego toda la parte de servicio que va más enfocada a si el cliente tiene todo lo que espera de Freshly a nivel de experiencia de packaging, de logística, de compra en web, métodos de pago, rapidez en contestar, agilidad en contestar sus dudas o sus preguntas, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte de capa experiencial que hablaba al inicio, ¿no?, de ciencia y de amor, pues esta parte de amor, ¿no?, hacia el cliente, hacia el producto que le guste, es algo que forma parte de nuestro ADN también y que tenemos muy integrado para que luego se vea repercutido en esta comunidad de Freshly Club, en las comunidades de las redes sociales, por supuesto, también, y en esta parte del final también de impacto en negocio, ¿no?, de estos clientes fieles que van comprando productos Freshly, que los integran en su día a día y que los usan y que a la vez también se unen a cualquier lanzamiento que vamos haciendo. Sí. Aparte, hacéis cosas muy chulas. Yo reconozco que uso a veces algún ejemplo vuestro cuando hablo de fidelización. A mí me flipa cuando compras en Freshly que mandáis como unas pegatinitas para hacerte tu... ¿Qué producto te tienes que poner? Primero por la mañana y por la noche. Entonces, son pequeños detalles, pero yo lo cuento cuando pongo ejemplos de cómo activar un usuario, ¿no? Es decir, oye, un usuario no solo tienes que vender, es, oye, me compro tres cremas o tres tal, ¿cómo me las pongo? Pues te olvidas. Y ese detallito, ¿no?, de la atención a, oye, vamos a hacer que la gente se cree su propia rutina, vamos a ponérselo fácil para que lo aplique, ¿no? Para mí es el inicio de la fidelización. No solo te he vendido, sino que me preocupo porque uses el producto y que consigas el objetivo que tú quieras. Sí, 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 sí. Es súper importante esta parte y es algo en el cual dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sí que es verdad que también es algo que está menos, como podríamos decir, no sé si, no está tan visto, ¿no? En muchas personas cuando buscas información o que intentas formarte o buscar ideas, inspirarte, casos de éxito y todo se enfocan mucho a cómo has captado clientes, ¿no? O cuáles son los principales canales de captación. Pero luego cuando miras la parte de retención dices, wow, es un mundo inexplorado y al final es donde tienes que apalancar todos esos esfuerzos porque es que mantener un cliente es mucho más fácil y menos costoso que captar uno de nuevo, ¿no? Y más ahora en canal online, cómo están los costes, cómo hay la competencia cada vez es más grande. COVID también ha hecho que muchas marcas transicionen al canal digital, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la parte de retención de esta parte de Customer Journey, ¿no? Que nosotros le llamamos Experiencing y Reviewing es como un pilar fundamental para nosotros y que intentamos como buscar mini estrategias más orgánicas o esto, que no son tan de metemos un euro en ads, ¿no? Sino que intentamos buscar ir más allá para poder retener y fidelizar a los clientes como esta, justo esta idea que decías ahora mismo. Mireia, a nivel de canal, o sea, venta directa desde la web, tiendas físicas, otros canales, ¿qué porcentaje más o menos de venta va por cada canal? Sí, pues mira, ahora mismo, justo este 2023, más o menos, para que tengas una idea, el 80% todavía sigue siendo canal online, el 15% es retail y más o menos, pues el 5% que queda es el nuevo canal que hemos empezado hace muy recientemente, también hace un par de meses, que es toda la parte de distribución B2B, sea pues a través de marketplaces o retailers específicos de cosmética, que también es uno de los canales que hemos empezado justo este año dentro de esta parte de estrategia de expansión y de generar estas nuevas brancas tanto de negocio como tal, pero también un poco con el objetivo de ir a buscar o estar donde el cliente quiere que estemos, allí donde él nos quiere encontrar que haya Freisley. Entonces, sí que es verdad que hasta ahora hemos sido como muy proteccionistas con la marca. Hay algunos que dicen demasiado y algunos otros que dicen pues todavía tendríais que hacerlo más, pero bueno, para nosotros dentro de la estrategia sí que es verdad que teníamos muy claro que teníamos como esta parte de control o de asegurar que todo el impacto que llega al cliente a través de Freisley esté unificado y sea coherente, ¿no? Y hasta que no nos hemos sentido en la seguridad de, vale, pues a nivel nacional, por ejemplo, ya tenemos un potencial de entender qué es Freisley y que la gente ya nos conozca. No ha sido hasta ahora que hemos decidido cómo ampliar en estos canales de distribución donde ya no eres tú quien pone el producto a la venta, ¿no? Si no son terceros, pero que realmente sean afines y que tengan esta parte de aplicar la misma capa de experiencia y que para el cliente sea la misma percepción de entender qué es Freisley. Entonces, bueno, también es algo que ahora mismo estamos explorando y que la verdad por ahora, por los inicios que tienen, está teniendo muy buena pinta también hemos podido como cerrar esta parte de colaboración con, bueno, con actores relevantes para nosotros y que realmente también son grandes referentes dentro del crecimiento y del mundo empresarial de cómo han llegado al cliente, de cómo conectan con ellos. Entonces, bueno, la verdad es que súper contentos y muy, muy, con la adrenalina a tope para crecer también en estos otros canales. ¿Cómo ha afectado, no? Porque por lo general las cosas que pasa cuando abres esta parte más wholesale, B2B, es que la gestión de márgenes, al menos en moda, lo hablo mucho en moda, que tiene sus movidas y sus márgenes y tal, pero mucha marca de moda por player, claro, tenía márgenes más bajos para competir mejor y cuando han abierto a wholesale han dicho, ostras, tengo que replantearme las cosas. ¿Os ha afectado a vosotros o vuestra estructura de precios y más o menos ya acomodaba un poquito mejor esta parte? Sí, la verdad es que, o sea, es verdad que todo lo que es como tal marketing, es decir, el negocio online, al final entendemos que viene muy dado por si entran visitas a la web, estas visitas a la web, está claro que hay una fuente de tráfico orgánico que es muy relevante, pero por supuesto tienes que continuar invirtiendo para hacer resonar la marca que es en la mente del consumidor y también esta parte de capturar visitas. Entonces, lo que hemos hecho para poder como un poco balancear esta parte de ya más de negocio, de business plan, es poder decir, no, continuamos, toda la inversión que hacemos continúa impactando solo al online, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar como responsables del canal online que las métricas continúen como tenían que ser hasta ahora con los KPIs óptimos, con los costes de adquisición, con el ROAS de cada canal, etcétera, que esto luego, por supuesto, hará que los otros canales que no tienen esta parte de inversión en marketing tengan un impacto en ventas, pero no repercutimos esta parte de inversión porque al final también, o sea, no deja de ser este margen el que ya imputamos como coste, ¿no?, de vender en este punto de venta porque este punto de venta ya tiene un tráfico o por ejemplo en la parte más de tiendas físicas propias de Freisley, pues para nuestro caso pues quizás el alquiler, ¿no?, del estar allí ya es como el coste de marketing el poder tener acceso a esas personas, ese tráfico que pasa por allí o que las personas vayan a comprar. Entonces, bueno, hacemos este, ahora mismo estamos trabajando en este balance de cómo entendemos cada uno de los canales más allá de que sabemos de que el online es el que alimenta al resto y el resto es el que también nos lleva clientes al online y, bueno, un poco como lo entendemos de esta forma y así también no afecta, en este caso no ha afectado en lo que son los márgenes y la estructura de costes. Oye, qué guay. Te voy a hacer una pregunta bola a Cristal que a lo mejor me dices pues no tengo ni idea yo te la hago que es, oye, Fresley nos ha dicho 80% más o menos venta online a día de hoy, dentro de 3 o 5 años ¿cómo crees que se va a repartir esta venta por canales? La verdad es que, guau, sí que es muy bola de cristal. Más allá de que tengamos esta expansión en estos canales de B2B sabemos que queremos que la gran parte, la mayoría de la facturación venga de canales propios, o sea, sea el online y las tiendas físicas propias, aquí te hago el mix de los dos, no te sé decir si 60-40, si 50-50 o 70-30, pero sí que es verdad que al menos más del 50 que podamos como entenderlo como propio esto nos hará que al final tengamos el poder de la marca dentro de nuestro día a día y en canales que podamos controlar este direct to customer y que podamos accionar de una forma como más como Fresley, siempre manteniendo esa parte de cohesión y que a la vez no perjudique toda la parte de ventas que podemos capturar a través de estos distribuidores o de terceros, como pueden ser marketplace también. Entonces, bueno, es un poco esto, la parte de online y tiendas físicas y además la parte de Freelist stores, aquí no te sé decir, pero sí que es verdad que nosotros ahora mismo la estrategia de entrada sobre todo vendrá por también la entrada en mercados, la estrategia de entrar en mercados al final también es empezar por el online y una vez tengamos un poco seguir el playbook de España que todavía nos falta ir desplegando en otros mercados es esto, es decir, lo rápido, la agilidad que podamos tener como hemos hecho ahora en España que estamos yendo a todo gas a expandir tiendas físicas que podamos replicarlo en otros mercados teniendo sentido y teniendo pues una parte de entender que impacta positivamente en Freelist tanto a nivel de cara al cliente como internamente como empresa poder expandir lo más rápido posible sabemos que es una estrategia ganadora y que al final maximiza los dos canales el online y el offline entonces bueno todo lo rápido que podamos ir sobre todo países de Europa podría decir también por proximidad y facilidad que ahora mismo estamos viendo y luego pues mercados ya más grandes que puedan crecer en online como son Estados Unidos o todos los países de Latinoamérica esto pues puede tener un peso muy relevante en el online pero también que continuemos creciendo en mercados donde tengamos esta parte más afianzada como puede ser Europa que guay lo que me queda claro con lo que está diciendo es que os coméis el mundo o sea que no hay la ambición la ambición está allí pero sí que es verdad que siempre somos también o sea no nos ponemos frenos pero también siempre pies en el suelo por ser realistas también y por eso muchas veces hay fases más de expansión hay fases más de consolidación de procesos de estructura de equipo de ventas de todo entonces bueno vamos intentando balancear y vamos intentando también capturar cualquier oportunidad que surja que con esto también nos bueno estamos siempre muy despiertos a capturarla qué chulo qué chulo y qué buen ejemplo Mireia voy a ir ya cerrando un poquito quería preguntarte también por los momentos más complicados que tú hayas vivido en Freshly cuáles serían los dos o tres momentos más complicados y cómo los has abordado y qué aprendizajes salen ahí vale bueno siempre es como complicado hablar de esto sí que es verdad que sé que como decía antes la parte de COVID por un lado fue bastante incertidumbre yo creo que para todos a nivel personal profesional en todos los aspectos para nosotros fue un momento bastante clave ya como he dicho a nivel de ventas de cómo nos estructurábamos de cómo pues adaptábamos todo a la nueva realidad que teníamos y esto fue pues un momento bastante incertidumbre por por todo porque no sabríamos si estaríamos dos semanas sin sin facturar y esto que repercutiría en Freshly a nivel ya más de estructura de futuro etcétera o quizás meses ¿no? entonces bueno esto realmente fue algo que todo el equipo se volcó 100% o sea revisando costes adaptándonos todos a trabajar online o sea en este caso sí que es verdad que mantuvimos a todo el equipo operativo sin sin ERES sin ERTE sin nada y poder haciendo su día a día en casa incluso paramos al centro logístico paramos enviar pedidos porque sí que es verdad que primero tomamos la decisión de continuar porque al final en e-commerce se podía continuar haciendo pero luego pues tanto recibimos feedback del cliente en redes sociales que fue vamos espectacular y que supimos revertir también haciendo la comunicación de totalmente nos hemos equivocado vamos a continuar vendiendo online podéis hacer vuestros pedidos pero no los vamos a expedir para poder asegurar que el equipo también está en sus casas hasta que pues no pase toda la época del COVID etcétera entonces allí sí fue un momento de incertidumbre pero bueno las primeras semanas cayeron muchísimo luego ya fue cuando repuntaron las ventas un montón entonces allí sí que fue bastante complicado ya más a nivel operacional podríamos decir más a nivel de empresa y luego lo que nos pasó es que este boom o sea aquí viene el segundo momento más complicado y que este sí que se alargó bastante el boom que llevó a tener esta parte de ventas en crecimiento nos hizo como un poco perder el norte yo diría ahora mirándolo en su momento está claro que cualquier error luego pues es un aprendizaje para nosotros pero empezamos a crecer en equipo muchísimo necesitábamos manos 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 y más manos y en lugar de pensar en automatizamos en bueno esto será algo puntual no sé o sea tampoco habíamos vivido una situación así o sea en ningún caso nos esperábamos que luego quizás bajaría que los costes del online subirían que quizás tantas personas en el equipo esto haría como perder cultura y perder foco y bueno fue un poco así claro el pasar de estar todos en casa a volver todos a la oficina con yo diría que el 50% del equipo se había incorporado incluso en pandemia eso fue algo que no diría nos destruyó porque estamos aquí todavía siguiendo con la cultura y con los valores pero sí que es verdad que cambió muchísimo el entorno la manera de trabajar la cultura en ese momento no nos sentíamos como que nos conocísemos que esa parte de familia esa parte de proximidad de conexión que tenemos entre todos entonces bueno realmente el volver a encauzar todo esto teniendo en cuenta pues teletrabajos presencial que ahora estás que ahora no y la situación que pues eso nos íbamos adaptando un poco fue bastante dura yo lo viví como algo de no nos puede volver a pasar o si nos tiene que volver a pasar porque pasa que alguien antes levante la mano por favor y ya no hacernos solo responsables unos cuantos sino todos en plan todos formamos parte de Facebook todos somos parte de cultura todos tenemos que decir la nuestra cuando veamos que algo cambia de esta forma y bueno la verdad es que en la parte de COVID primero toda la parte de operacional luego la parte de equipo fue un reto muy muy grande que como he dicho aprendimos bueno o sea un montón sí vaya retazo por si sirve de algo no estáis solos yo creo que es algo bastante generalizado porque bueno tanto la complicación operativa como sobre todo posteriormente un crecimiento exagerado pues que oye es fácil es fácil coger la ola y te va llevando y a veces pierdes perspectiva súper complicado eso porque nadie nadie sabe nada mire ya para ir acabando siempre hacemos cuatro preguntitas un poquito más personales la primera es ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? a ver siempre que me pregunto un tema de referentes podría decir que no tengo como uno en concreto sí que es verdad que me encanta leer y me encanta como empaparme de cualquiera que cuente su historia entonces aquí pues intento leer podríamos decir hay épocas en las cuales leo más y otras en las que leo menos pero me encanta leer de historias de empresas de éxito o al final ya no tanto de éxito porque hay de pequeñitas que tienen muchísimo éxito y hay enormes que también entonces bueno pues casos como el de Walmart Amazon Netflix Tapos Google los típicos libros que si buscas libros para emprendedores no te salen en el listado la verdad es que cada uno cogiendo lo que crees que puede adaptarse más a tu negocio o a tu manera de ser y lo bonito de esto es que según la etapa en la cual estás o sea leí el mismo libro quizás a los inicios de Presley y lo vuelvo a leer ahora ves cosas distintas y dices wow es el mismo libro pero tu mente ha cambiado tanto que siempre estás aprendiendo y luego también me encanta todo lo que es escuchar podcast así que bueno súper feliz estar hoy aquí también poder como empapar o intentar contagiar o incluso si alguien aprende algo pues más que bienvenido este podcast y me encanta la verdad o sea creo que lo que más enriquece es escuchar a personas divulgando explicando cosas luego tú por supuesto te las crees o no o aplicas tu criterio o tu filtro para saber qué puedes hacer y qué no o qué puedes aprender pero es cuando tienes varias opiniones cuando realmente te creas la tuya propia muchas veces entonces creo que esto es lo que a mí me empapa y son como los referentes que tengo oye totalmente de acuerdo aparte escuchar distintas opiniones y hacer la tuya porque luego es que no todo lo aplica ni siquiera todo no se encaja en forma de ser en cultura y demás mire hay algún proyecto que tú conozcas que no sea tan conocido pero que te mole mucho y creas que lo va a petar que no sea tan conocido bueno o si no que se ha conocido pero nos mola descubrir cositas así como que dices no lo conocía y mola mucho sí la verdad es que me gusta o sea no conozco como muy en detalle sí que quizás a veces me falta como la parte más de indagar en estos proyectos ahora mismo no diría que no es conocido sino todo lo contrario han hecho un boom espectacular que es Newt Project me gusta mucho algunos de los componentes que conozco que conllevan toda esta parte de crecimiento dos jóvenes muy jóvenes súper jóvenes o sea brutal con una energía y una pasión y unas ganas por comerse el mundo luego la parte de moda ya es algo que es un factor que bueno pues podrían haberse metido en cualquier otro sector yo creo que lo hubiesen petado igualmente y esta parte de conectar con la comunidad de una forma muy rebelde muy no sé si decirlo TikToker Generación Z o sea quizás yo me he quedado un poco lejos pero como el hacer ideas muy locas o sea creo que esto es espectacular y que sobre todo en un e-commerce y en un sector como es moda tienes que hacerlo para ser diferencial y creo que hay mucha parte de hype que generan conexión esta parte de fanatismo por la gente que lo sigue también el podcast que hacen he escuchado algunos que también son muy guays entonces bueno yo creo que un proyecto así o sea ya incluso diría hace lo llego a conocer hace tres o creo que supe algo más de ellos hace tres cuatro meses tampoco no hace mucho y miras ahora y dices que no nos conoce por eso digo que poco conocido no es pero que realmente creo que muy poco han también han sabido posicionarse muy bien justo es un gran ejemplo por ejemplo lo dices del podcast que es como gran muestra su ambición no llevan tanto tiempo o sea porque no te llevan para un podcast y dices joder pues que ya tienen a lo mejorcito el mundo de negocio el mundo espectáculo ahí es como no se cortan oye vamos a por ello y eso les abre puertas pues el otro día has estado entrevistado a Naitana creo dices leñe o sea como conseguís eso y yo estoy seguro es eso esa ambición hacerlo bien y a lo siguiente que a mí también me motiva un mogollón yo los veo aparte digo con vuestra edad que no me sabías hacer nada solo o sea que gusto de haberos sí la verdad es que sí Miria ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote un poco pues a los retos a los que te he ido enfrentando Fresley? pues aprendiendo muchísimo he intentado empaparme de todo de todo lo que he podido o sea mucha lectura mucho podcast he ido transicionando de leer mucho enfoque empresarial a ya más enfoque podríamos decir psicológico o sea los típicos libros que a mí no me gusta nada pero si quieres ir a buscarlos vas a la sección autoayuda que dices ¿por qué esto está aquí? si es maravilloso y la gente quizás ya lo ya lo como filtra ¿no? sean a nivel de pues como entender la conexión con las personas como uno mismo genera hábitos ¿no? como organizar tu día a día o sea cosas así más a nivel también de crecimiento personal para poder aportar a lo que es Fresley ¿no? o sea al final una empresa de este tamaño o sea lo mire lo mire hace tres años por como era yo hace tres años sea ahora incluso lo proyecto en un futuro es decir nunca iré lo suficientemente rápido ¿no? a aprender o a crecer como para poder adelantarme a Fresley porque al final es una caja de sorpresas muchas veces y que esto hace que uno mismo tenga que ir a marchas forzadas podríamos decir incluso aprendiendo de cosas que en la vida sabías ni que existían y también toda la parte de romper marcos mentales es decir yo soy bastante como muchas veces racional aunque hay una parte emocional en mí que también toma muchas decisiones pero que me cuesta ¿no? que cuando tengo una idea en la mente digo esto a muerte voy a por ello tal luego te dicen es que esto no es así y dices ¿cómo puede ser? no puede ser o sea tienes que romper totalmente esto pasa desde pues incorporar gente al equipo que pues venga de o sea hacer el mix ¿no? de personas que salen de la universidad como decía antes a personas que tengan un conocimiento pues incluso que sean mil veces mayor con mayor conocimiento que yo ¿no? en ciertos aspectos es decir no, no es que lidera tú esta parte porque es que al final tienes mucho más know-how que el que te podré portar yo por mucho que yo sea quien creó Freshly desde los inicios ¿no? o cosas así o sea que a veces al inicio pueden abrumar y pueden costar mucho y interiorizarlas y no sentirte como pequeño es lo que es lo que uno mismo tiene como que decir no, no estoy aquí para luchar igual que todos y aunque no lo sepa voy a aprender voy a buscar voy a intentar embarparme de todo lo que pueda para poder aportar al Freshly del futuro ¿no? entonces bueno sí que aquí ha habido un cambio el cambio es constante es diario y también el entender que todo está por hacer es algo muy importante para nosotros y por mucho que después de estos siete años hayamos crecido hayamos estado en estos tengamos estas tiendas esta facturación estos clientes para nosotros siempre es punto de partida y sabemos que estamos aquí para poder crecer mucho pero siempre como he dicho teniendo muy claro que estamos aquí con los pies en el suelo y que todos que partimos desde cero otra vez entonces sí es un mix de todo oye muy inspirador escucharte esto esto da para fragmentos súper inspiradores sí vale mola mogollón yo estoy totalmente de acuerdo al final muchas veces el factor limitante es uno mismo desde el no cree hay que tener una confianza en uno mismo para lo que tú has dicho voy a liderar esto sabiendo que no lo sé pero preparándome para ello porque en el fondo luego miras fuera y en el fondo yo siempre digo nadie sabe nada hay gente que lo lucha para estar ahí yo lo voy a marcar haremos un vídeo con esta parte Mireia seguro que va a hablar mucho me encanta hablas de hábitos ¿qué hábitos tienes tú en tu día a día? ¿qué te ayuda? sí soy muy friki de esto podríamos también estar hablando de esto muchísimo o sea es algo que también Frisley me ha enseñado podríamos decir recuerdo los inicios que eran horas y horas y horas y hasta las tantas de la mañana y tal yo soy una persona de levantarme pronto por la mañana y mi momento de máxima concentración y de foco es esto pronto por la mañana incluso cuando todavía es de noche no están ni las calles puestas así que alguien me regaló el libro de Robin Sharma no sé si lo conocéis pero es el club de las 5 de la mañana y desde entonces aplico religiosamente levantarme a las 5 esto es algo por supuesto entre semana y a veces que tienes eventos o alguna cosa así por la noche está claro no puedes cumplirlo pero esto sí que es algo que me ha ayudado muchísimo a mantener como unos ritmos de trabajo muy como muy constantes me levanto a las 5 pues 6 6 y media como muy tarde ya estoy en la oficina aquí entonces ya me pongo a toda la parte de revisión de métricas análisis del día anterior para poder como trasladar al equipo y así aplicar el plan de acción rápido así a todo el mundo cuando llega Freshly ya lo tiene ya es en plan el estatus del día y me encanta toda la parte de planificación y organización es decir soy una friki y todo el mundo sabe que la cultura de metodología de trabajo en Freshly viene un poco heredada por como como he ido como intentando aplicarlo también en todo lo que es el ritmo de trabajo en todo el equipo si ves mi calendario está lleno de colores de convocatorias varias de tiempos de concentración y esto me ayuda muchísimo a como tener un día a día bastante estructurado con por supuesto pues hay reuniones que pueden ser distintas de una semana para otra pero es como muy ABC y luego por la tarde intento como el deporte para desconectar es decir es el momento de decir hasta aquí el portátil hasta aquí pantallas incluso antes de irme a dormir dejo el móvil en otra habitación porque no quiero entonces ya tengo allí los libros en la mesita para poder ponerme a leer que nada luego leo tres páginas porque el día a día es tan frenético que realmente acabas que no hace falta ni un capítulo para dormirte pero sí que intento como un poco esta parte de estructura luego el día a día en Freshly pues ya es más pues lo que venga según la estacionalidad según el momento según las reuniones que tengamos pero es un poco el ABC que intento aplicar en mi día a día y que me ayuda muchísimo a encontrar este ya no diría tanto equilibrio de qué tiempo le dedico a cada cosa pero sí equilibrio personal para poder tener energía para el día siguiente darlo todo otra vez justo hay que trabajar se nota también el alma ingeniera que tienes ahí más precisión en las cosas sí mucha 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 demasiada veces incluso que me dicen por eso son marcos mentales también que he tenido que romper sí sí claro pues acabamos ya Mireia si quieres oye la gente conocerá a dónde tiene que ir la gente que haya escuchado y dice yo quiero probar Freshly Cosmetics ya ya puestos que estamos aquí a dónde los enviamos correcto pues mira pueden entrar en freshlycosmetics.com y allí encontrarán todo 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 cerca de Freshly por supuesto incluso también podán encontrar las direcciones de las Freshly Stores por si tienen alguna cerquita de casa y quieren también vivir la experiencia en punto de venta físico bueno el equipo también es maravilloso y les podrá atender como bueno como ya saben y realmente probar toda la cosmética probar los productos o leerlos es una experiencia también muy guay pero bueno que online también te llega con un packaging como has dicho tú súper cookie con stickers con tarjetas con regalitos y también bueno luego se pueden unir al Freshly Club que allí también hay muchos regalos y recompensas por sus compras así que experiencia 100% Freshly más que asegurada eso vos todos a vivir la experiencia Freshly y Mireia muchísimas gracias por este ratito por compartir aprendizajes y enhorabuena por los éxitos conseguidos y los que están por venir porque está claro que os vais a comer el mundo y el mundo va a ser de Freshly que eso mola mucho que os tengamos así de inspiración y de ejemplo que también va a hacer que muchos otros piensen a lo grande como lo habéis hecho muchas gracias muchas gracias a ti ha sido un placer y bueno he estado súper a gusto así que gracias de nuevo un placer y a los que nos estéis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau Chau Chau